Muy buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Lo que vamos a ver hoy en este video son los tipos de computadoras. Una cosa que quiero decir antes de empezar el video es que hay muchos tipos de computadoras, pero para comprenderlas mejor, para comprender mejor el tema, tenemos que reducir todo ese tema a un número manejable, porque si no podríamos estar hablando mucho tiempo de cuántos tipos de computadoras hay. Espero que les guste el video, lo preparé de esta manera. En primer lugar, la primera pregunta que me surgió cuando fui a preparar el video fue ¿Por qué todas ellas son ordenadores, computadores y computadoras, pero no PCs? Y miren ahí abajo el simbolito que hay ahí. El tema es el siguiente, cuando decimos PC estamos dejando afuera a Mac y la pregunta que me hago es ¿y Mac no es una computadora? Entonces cuando decimos PC no contamos con las Mac como si no fueran, como si ellas no lo fueran. Bien, acostumbrémonos a no decir más PC. PC, salvo que nos estemos refiriendo a un PC. Un PC es una máquina que admite Windows o Linux y una Mac es una máquina que admite Mac OS. Sí, sí es cierto que Linux se puede instalar en Mac y que con esfuerzo un sistema operativo Mac se puede instalar en otras computadoras distintas a las Mac. Pero eso es harina de otro costal. Cuando hablamos de normalidades, de cosas comunes y corrientes, de cuestiones que podemos manejar sin razonar demasiado, decimos que una PC es una máquina preparada para contener Windows o Linux y una Mac es una máquina preparada para contener Mac Operating System, Mac OS. ¿Sí? Bien. Así que fuera la palabra PC a menos que nos estemos refiriendo a un PC de forma explícita. Tenemos que llamar a las computadoras como son. Computadoras, computadores u ordenadores. Eso fue lo primero. Dos. ¿Por qué decir portable no es correcto? No existen las computadoras portables. No existen los programas portables. No existen los pendrives portables. Porque portable no es una palabra que exista en el idioma español. Y nosotros no decimos per table. Nosotros hablamos en español. Decimos portátil. No es portable, sino portátil como la lamparita que tienen nuestros papás o nuestros abuelos en el cuarto. Cuando dicen apaga la portátil que tenés que dormir, tenés que descansar. Bueno, quiere decir que apagues la lámpara que se puede sacar de ahí y poner en otro lado porque es portátil. Algo portátil es algo capaz de ser portado. De capaz de ser transportado también. Nada más que no le vamos a decir transportátil. ¿Está bien? Le vamos a decir portátil. O sea que fuera la palabra PC, fuera la palabra portable. Espantoso suena además. Bien. Empecemos ahora con uno de los primeros tipos de computadoras que cité para este video. Laptops, notebooks, son computadoras portátiles. Y ahí están. Si ustedes se fijan, aquí está marcada una zona que indica que hay un dispositivo que está abierto para que nosotros lo veamos. Eso se llama unidad óptica y es una bahía o una puertita o una bandeja para poner normalmente CDs y DVDs. Es decir, discos compactos, ¿está? Hace unos años atrás la diferencia era muy clara. Las laptops y las notebooks eran máquinas que tenían una bahía para poner o una... Que tenían una unidad óptica. Este tipo de computadoras tenían eso. Se diferenciaban de otras que no lo tenían. Pero ahora vamos a ver por qué eso ya no es tan aplicable. Pasando en limpio, las laptops y las notebooks son computadoras portátiles que tienen capacidad para poner discos compactos. Netbooks. Miren ahí. Les puse el lado derecho y el lado izquierdo de la netbook para que se den cuenta que estas, este tipo de máquinas portátiles, son tan portátiles como las anteriores, pero no tienen lugar para poner unidad de DVD. ¿Sí? Lo cual las hace más pequeñas. Entonces, si le quitamos a una computadora un trozo así de adentro aproximadamente, podemos redimensionarla para que sea más chiquita de ancho y de alto. ¿Sí? Bueno, eso fue lo que se quiso hacer con las netbooks hace años atrás. Ahora bien, tenemos claro que lo que son laptop y notebook son computadoras que pueden reproducir discos compactos. Y lo que son netbooks son computadoras que no tienen la capacidad de reproducir discos compactos. ¿Bien? Perfecto. Yo hago una pregunta a quien me esté mirando en el video. ¿El disco compacto es un elemento vital al día de hoy? Si ya sabes la respuesta, te habrás dado cuenta de que no, que es un dispositivo que en realidad ya es obsoleto, ya no se debe utilizar más porque ya es un medio que ya está desapareciendo. ¿Por qué? Porque ha sido superado por un montón de dispositivos de almacenamiento y entonces en ese caso vuelvo a preguntarme. Si las laptops son máquinas que tienen capacidad de reproducir un DVD o un CD y las netbooks no, cuando desaparezca totalmente el CD y el DVD, ¿cómo vamos a diferenciar una laptop de una netbook o una notebook de una netbook? Pues bien, es un tema que hay que dejarle a la industria del hardware. Nosotros simplemente en idioma español siempre tenemos solución para todo. Vamos a decirles máquina portátil sin aclarar qué es. Porque tienden a ser todas netbooks en la época que estamos viviendo. ¿Sí? Ya están desapareciendo las máquinas que tienen capacidad de reproducir DVD. Por lo tanto, si no queremos cerrarle, no le digamos laptop, no le digamos netbook, no le digamos notebook, digámosle computadora portátil. Así que, fuera PC, fuera... ¿qué más? Vamos a volver para atrás que ya no me acuerdo. Ah, muy bien. Fuera la palabra PC de nuestro vocabulario a menos que la queramos usar sabiendo lo que estamos haciendo. Fuera la palabra portable, sepamos o no lo que estamos haciendo, eso es espantoso, es un error gravísimo del idioma español. Eso es una palabra en inglés que no la precisamos porque nosotros tenemos una que es portátil. Fuera la palabra laptop, notebook y netbook. Vamos a decirle computadora portátil. ¿Hasta ahí vamos? Ok. Después están las todo en uno, más conocidas como all in one. Otra vez la aparición del idioma inglés. Después, esto es cuestión de una... De años y años y años de que la cultura anglosajona se imponga en nuestra cultura hispana, si se quiere, por lo menos al hablar y al escuchar música. Entonces, y en Hollywood, en las películas que recibimos por la tele, está Tony, que es un bombardeo constante con el inglés. Entonces, bueno, tratemos de no usar palabras en inglés que no es necesario utilizar. Así que, las all in one son las todo en uno. ¿Todo en uno qué es? Es una computadora semi-portátil, ¿sí? No semi-portable, ¿está bien? Semi-portátil. ¿Por qué? Porque es una computadora un poco aparatosa, un poco pesada, pero todavía se puede llevar abajo del brazo. ¿Y saben por qué? Porque lo único que precisan para funcionar es un teclado y un ratón. Bueno, ni siquiera precisan una conexión a internet porque tienen una antenita Wi-Fi dentro que le permite conectarse a cualquier red aérea, como un celular y como cualquier computadora portátil. Así que las todo en uno son máquinas semi-portátiles. Después vamos a hablar del rendimiento de todo esto. Otro modelo, es el número cuatro, el modelo cuarto que decidí traer a este video, son las torres horizontales y verticales. Cuidado, no hay que hacer trampas. La torre vertical, por más que la pongamos en este sentido, va a seguir siendo una torre vertical. Por eso ahí puse, las primeras tres que puse aquí son torres verticales, ¿está? Y la de abajo es horizontal. Así que si la horizontal va en este sentido, por más que la pongamos así, no la convierte eso en una torre vertical. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Bueno, si hay que hablar del rendimiento, vamos a hablar al final del video. ¡Opa! Se me pasó ahí. Bien. Servidores de pequeño porte y super servidores, que son ya considerados mainframes. Son computadoras fijas y además de ser fijas, como estas, son de uso específico. Son servidores. Fíjense la imagen que está a la izquierda, la flecha roja, que está señalando una computadora del tamaño más o menos que es, que es no más larga que las piernas de este señor, ¿sí? Que está incluso atrás del todo y se ve más pequeño que lo que su estatura normal indicaría que tendría que ser. Son computadoras parecidas a la torre que podemos llegar a tener en casa, nada más que tiene una capacidad de procesamiento bastante más alta. No especialmente para gráficos, sino está orientado todo a las transmisiones de red y al almacenamiento. Tiene mucho más almacenamiento, mucho más cantidad de memoria y mucho más capacidad para enviar y recibir datos a través de la red. Eso es un servidor de datos de un hogar o de una oficina o de una empresa pequeña. Las empresas grandes tienen servidores mainframes, ¿tá? De este tipo, grandes. Miren la altura de un servidor comparado con la mujer que aparece en el video y con el hombre que aparece en el video. Son máquinas en ambos casos más altas que una persona. Y además tiene una tapa que se abre y ahí adentro te ofrecen la parte de configuración, cableado y demás. Como las computadoras viejas de los años 1940 y pico, bueno, 1930 y pico y largos, 1940, 50, 60. Las Z1, las Z2 de Conrad Susi, las Univac, Edvac, todas esas, ¿tá? Bueno, bien, hasta acá llegamos con el tema de los tipos de computadoras que hay. Si querés recordarlo, podés retroceder el video y ver de a poquito, con números romanos, siempre está acá. Está marcado cuántos tipos de computadora hay. Yo cité 5. Hay más. Hay que recordar que hay más. Pero para las clases de informática es mejor hacerla cortita y al pie, hablando como futbolísticamente se dice, que hacerla larga y complicada. Vamos a dejar, mientras explicamos otras cosas, vamos a dejar esta imagen acá. El creador de esta plantilla, este video fue producido gracias a las herramientas que uso siempre, pero además a Impress, que es lo que viene a ser la competencia de PowerPoint, pero en LibreOffice. Y este tipo de planilla, con el lapicito, los engranajes, la goma, la hoja, fue hecha por Mateus Machado Luna. Así que por eso voy a dejar, por eso mismo voy a dejar esto ahí mientras hablamos un poquito más de rendimiento. De rendimiento, de peor a mejor, van las máquinas portátiles, van en el peor lugar y las torres van en el mejor lugar. Más allá de todo, si vos tenés una computadora portátil de última generación y muy potente, es posible que funcione mejor que una torre vieja y obsoleta. Por supuesto que sí. Es más, de hecho, lo va a hacer. Pero si tenemos una torre de mediano porte y una computadora portátil de mediano alto porte, la computadora portátil no te creas que va a ser mejor que la torre más o menos común. ¿Por qué? Los procesadores que se utilizan para las computadoras portátiles no son los mismos que se utilizan para las computadoras tipo torre. Las memorias tampoco, las unidades de almacenamiento tampoco. Básicamente nada de lo que se utiliza en una computadora portátil, ni siquiera la placa madre, es igual a la de una torre. No se fabrica una máquina portátil con partes de una torre metidas a prepo en un lugar. En realidad las partes de computadoras portátiles son específicas y especiales para este tipo de máquina, para que todo quepa abajo del brazo y sea liviano. Entonces no podemos esperar que en un espacio ocupado por la torre, mejor dicho, no podemos esperar que en un espacio ocupado por una máquina portátil, todo funcione igual que las piezas puestas en el espacio que ocupa una torre. Por algo la torre es mucho más grande. Tenemos que razonar, la torre tiene un flujo de aire mucho mayor adentro o dentro, lo cual le permite recalentar sus piezas, exigirlas al máximo, recalentar y disipar el calor. La máquina portátil no, se recalienta y se apaga, se recalienta y se daña. No se puede recalentar más allá de un punto determinado y el recalentamiento en informática es sinónimo de esfuerzo. Cuando las máquinas recalientan es por dos razones, porque están en mal estado o porque están haciendo un gran esfuerzo. Y es normal que recalienten, es normal que salga aire caliente de las máquinas. Lo que no es normal es que se apague la máquina del recalentamiento, se cuelgue, se tilde. En Windows quede la blue screen of death o que en Linux quede todo congelado ahí, como si hubiéramos sacado una foto de lo que estábamos haciendo y no se pueda mover más nada. Entonces, mientras estemos seguros de que nuestra máquina está en estado saludable, por decirlo de alguna manera, está bueno que recaliente porque ya está todo controlado y configurado y planificado por los fabricantes. Los fabricantes no son tontos, hay que pensar en eso. Si la máquina recalienta y funciona bien, entonces está bien que recaliente. Así que, como el flujo de aire de las máquinas portátiles no es de gran valor, no podemos exigirle tanto como para que recaliente y disipe. Si recalienta, se apaga. Si recalienta más allá del umbral de lo normal en una torre, se apaga. Eso es lo primero. Segundo, los procesadores son más débiles de por sí. ¿Por qué? Porque no deben recalentar tanto. Porque el sistema de disipación de calor es pésimo en las máquinas portátiles. Así que pensemos bien antes de comprar una máquina portátil. Porque estamos comprando algo que nos va a durar muchos años y que además no se puede escalar. Es decir, no se le puede poner mucho más memoria, ni un disco mucho más grande o unidad de almacenamiento mucho más grande y mucho menos se puede polentear con una buena tarjeta gráfica. Lo que la máquina rinde cuando la compraste es lo que va a rendir a lo largo de su vida y sabemos que en informática, cuanto más tiempo pase, peor es para el producto tecnológico. Obsolece más rápido. Se vuelve viejo más rápido. ¿Qué hacemos con una torre? ¿Quedó vieja? Le ponemos una tarjeta de video muy polenta. Bien, vuelve a revivir. ¿Quedó sin espacio? Le ponemos 2, 3, 4, 5 discos duros, unidades de almacenamiento. Bien, eso no se puede hacer en una laptop. ¿Se quedó sin capacidad en algo? Perfecto. Le ayudamos poniéndole más y más y más piezas hasta que al transcurrir de los años, la máquina ya dio lo que tenía que dar, rindió lo que tenía que rendir y la cambiamos por otra. Pero en las laptops eso no se puede hacer y si se puede hacer es poco lo que podemos mejorar en ellas. Así que atención al comprar laptop. Es muy lindo tenerla bajo el brazo y llevármela para acá y para allá, llevármela para el cuarto, pero no es rentable porque, por si fuera poco, además son bastante más caras para rendir bastante menos. Así que por ahí, a ver si me quedó algo por decir, creo que estamos. Las All in One también, las Todo en Uno también tienen el mismo problema que las laptops. Son máquinas muy lindas para una oficina, qué lindo que me queda la maquinita ahí en el escritorio, que no me ocupa lugar, pero el rendimiento es pésimo. Así que las Todo en Uno sufren de los mismos problemas que las laptops, pueden ser máquinas, o que las máquinas portátiles en realidad. Ahora, repito, las Todo en Uno tienen los mismos problemas que las máquinas portátiles, siéndolas Todo en Uno máquinas de un poco mejor desempeño. Pero nada le gana a una buena torre. Repito, ni siquiera un PlayStation 5, ni siquiera un PlayStation 4, ni siquiera nada. Si vos querés tener un centro multimedia para ver la tele, jugar videojuegos, escuchar música, buscar información y demás, es mejor que inviertas mucha plata en tu computadora, a que inviertas poco en una computadora torre, que rinde más o menos, mucho en una laptop, que también rinde más o menos, mucho en una Todo en Uno, que rinde más o menos, y mucho en una consola de videojuegos, que rinde mucho solo en videojuegos. Estás invirtiendo mal el dinero. Aposta por las torres, metele una buena tarjeta gráfica, buena cantidad de memoria, buena capacidad de almacenamiento, y pará de gastar plata, pará de gastar un montón de dinero en cosas que no sirven. Así que, vamos arriba a la torre. Primero, una torre bien polenta. Segundo, un PlayStation. Tercero, nada. Espero que les haya gustado mucho. Me río mucho con esto porque disfruto mucho haciendo estos videos. Y una cosa que le quiero mandar saludos a... A primero a... Del Liceo IEP, a primero de ciclo básico, el Liceo IEP del año 2020, porque hoy se suscribieron en masa a mi canal de YouTube y me permitieron llegar a los... Pasar los 100 suscriptores sin que yo les pidiera nada. Simplemente decirles muchas gracias porque eso surge de corazón, de gente que aún no lo aprecia, y es lindo, ese tipo de sorpresas son lindas. Así que, bueno, y a mis demás grupos también les dedico este video, pero este en especial dedicado a primero a Del Liceo IEP. Los veo luego. Que pasen bien y ojalá les haya sido muy útil esta información. Vamos arriba.